Noticiero 800 presenta las deportivas con el gran Alfredo González a través de los 50.000 vatios adelante radio 800 la gran señal deportiva en Nicaragua buenas tardes saludos siempre ahí a ustedes en cabina es un placer para mí siempre saludarlos así está la información deportiva a esta hora en el noticiero 800 ya la junta directiva del equipo de los toros de chontales ha informado que el manager de la u23 es el señor Oscar Mayrena y el cuerpo técnico estará compuesto por Carlos Morla coach de picheo José David Rugama coach de bullpen Iván Hernández el toro mayor será el coach de bateo el coach de base Oscar González y Manuel Hurtado serán los coches de base de este equipo que ya se preparan también para la próxima campaña de el Pomares u23 efectivamente también los tigres del chinandega ya están ensayando igual que el equipo de Matagalpa estelí madrid río san juan de pan de manos de julio quiñones por supuesto ya están ellos ensayando para este próximo campeonato u23 en Nicaragua mientras tanto que bueno ayer ayer una importante victoria del equipo de la selección nacional u23 en el mundial allá en Chaoxin china y el picheo por supuesto que estuvo perfecto de parte de Axel Zapata durante las tres primeras entradas y la temprana ventaja que le dio el bateo a Nicaragua de dos carreras por cero de esa manera le proporcionaron la necesaria cuota de tranquilidad en el triunfo de una clara cifra sobre Sudáfrica ocho carreras por una pero bueno faltó el bateo suelto creo que sí y el doble de Gowen Bennett que aturdió a elegir dinero izquierdo rifle en el primer inning fue el batazo de mayor consideración creo yo y metió tanto miedo que el cuarto bate costeño no le volvieron a pasar un strike recibiendo tres boletos en el partido así es que que nos dejó de pensar este primer partido bueno la ofensiva yo creo que la falta de poder en las conexiones del bateo nicaragüense frente a un picheo no tan exigente obviamente bien por Zapata obviamente y la defensa por Nicaragua hoy siempre a las ocho de la noche contra Venezuela en lo que se espera un examen más riguroso y ya no hablamos de chavalos verdad sino estos muchachos de peloteros con edad de estar diciendo la verdad sobre sus facultades en esta categoría u 23 en este mundial allá en chaoxin china mientras tanto que seguimos hablando de el béisbol porque bueno porque está planteado ahí el liderato de bateo entre luisa raes la regadera que está batiendo para 307 de averaje con cuatro soconrones y 38 carreras impulsadas y marcelo zuna también de los bravos de atlante en la liga nacional bueno están bateando para 308 marcelo zuna 37 cuadrangulares y 98 carreras impulsadas vamos a ver verdad porque luisa raes es el último campeón bate de venezuela y a ver si lo logra en la liga nacional cuando ya falta prácticamente un mes de temporada regular en las grandes ligas y los partidos se van acortando cada vez menos porque ya faltan prácticamente unos 22 partidos para que termine la etapa regular en las grandes ligas así está la información deportiva para el noticiero 800 por cortesía de weston rodeo es porque sólo distribuye calidad la pelota weston s 300 y las originales para jugar softball rápido esas cómprelas en deportes ribera que está presentes en el deporte nicaragüense les informó alfredo gonzález no Gracias por ver el video.